Bienvenidos además a su canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, vamos a comentar por qué tienen pánico a la cárcel muchos de nuestros dirigentes políticos y por eso quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como sabéis, hoy se ha desbaratado el acuerdo al que iban a llegar el Partido Socialista y el Partido Popular para el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a verlo ahora, vamos a ver por qué esto supone que tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso como otros dirigentes políticos a lo que tienen miedo es a ir a la cárcel por los desmanes que han cometido durante el año 2020 y 2021, que todos vosotros sabéis, lo vamos a explicar ahora, así como algunas cosas que nos van a decir los medios de manipulación masiva muy interesantes sobre el Consejo General del Poder Judicial y su influencia en los juicios que tienen en marcha muchos de nuestros políticos por todo lo que nos hicieron en 2020. ¡Vamos al juicio! Bueno, ya habéis visto que he dicho vamos al juicio, me he colado hablando de juicios, en vez de decir vamos al vídeo, he dicho vamos al juicio. Disculpas. Bueno, vamos a lo que estábamos comentando respecto al Consejo General del Poder Judicial. Primero os hago un breve resumen. Se supone que después de cuatro años en los cuales no se había llegado a un acuerdo respecto a la renovación de los vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que también es el presidente del Tribunal Supremo, pues bueno, se iba a llegar a un acuerdo hoy. Como sabéis también, porque hice un vídeo que tiene 200.000 vistas, Carlos Lesmes, el anterior presidente, dimitió. Dimitió de su cargo después de despotricar y decir lo que pensaba de nuestros políticos. Los puso a caer de un burro, tanto a los del PSOE como a los del PP. Y lo sabéis vosotros porque tenéis el vídeo en mi canal. Hoy, el nuevo presidente, el que está ahora en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, ha vuelto a decir que esto es una situación gravísima y lo mismo nos han dicho desde Bruselas. Cuando supuestamente el acuerdo estaba cerrado, eso dijo Pedro Sánchez, puede ser perfectamente mentira, porque creer a Pedro Sánchez, algo que dice, bueno, es que es de ser muy, muy inocente. Pero bueno, Pedro Sánchez dijo desde Sudáfrica que estaba el pacto prácticamente cerrado y parecía que así iba a ocurrir, pero hoy Núñez Feijó se ha descolgado diciendo que no puede cerrar ese pacto porque el Partido Socialista está pactando a su vez con los partidos independentistas la rebaja de las penas que tiene el delito de sedición. Vaya por delante que es una excusa absolutamente absurda, luego os explico por qué, ya que qué más da que les condenen por sedición a más o a menos y luego coge y les indulta al gobierno. Ya sabéis que les han indultado, lo sabéis perfectamente, Daniel Junqueras y compañía. Esto es un escándalo, ¿no? Es decir, a ti te condenan político, pero como eres político, va al gobierno y te indulta. Pues entonces sí que más dará la pena que tenga el delito si luego resulta que el gobierno puede indultar una, vamos, una medida que no debería existir jamás, pero existe solamente para los que el gobierno quiere que exista, por ejemplo, para los políticos. Bueno, esto es una excusa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Al parecer, ha habido un WhatsApp de Isabel Díaz Ayuso y unas llamadas a Feijo diciéndole que no podía entrar en ese pacto. ¿Y por qué? El problema es el siguiente. Quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial porque, primero, el presidente del Consejo General del Poder Judicial es el presidente del Tribunal Supremo. Y porque el Consejo General del Poder Judicial es el que nombra a los magistrados de las salas del Tribunal Supremo, incluida la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal. Sabéis que los políticos no son iguales ante la ley a los demás ciudadanos, tienen aforamiento. Es decir, que a ellos no les juzgan los tribunales que nos corresponderían al resto de los ciudadanos, sino que a ellos les juzgan tribunales que ellos mismos han decidido ad hoc que les tienen que juzgar. En este caso sería el Tribunal Supremo. Por tanto, es bastante obvio que quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial para controlar al presidente del Tribunal Supremo, para controlar a los magistrados que componen las salas del Tribunal Supremo, y en concreto la sala segunda, porque es el Consejo General del Poder Judicial el que nombra los magistrados. Esto supone que cuando Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso u otros políticos vayan, porque están querellados, ¿sabéis lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid con las residencias de ancianos? Todos aquellos protocolos que hubo, que hizo Isabel Díaz Ayuso y su gobierno, de dejar a los ancianos en las residencias, de no recogerlos, y todos los que fallecieron pegando golpes en las puertas desolados. Esto salió una denuncia incluso de médicos sin fronteras, y bueno, esto fue un escándalo tremendo, como fallecieron, como auténticos, como auténticos animales. Los trataron mucho peor, porque es que hoy en día si haces eso a un animal, tienes una pena de cárcel, y ocurría aquello con los ancianos y no ha pasado nada. Bueno, lo que dice Isabel Díaz Ayuso no es porque lo hiciera solo ella, se han hecho en muchas más comunidades autónomas, y Pedro Sánchez, como sabéis, pues bueno, dictó estados de alarma ilegales, inconstitucionales. Marlaska dio órdenes de prevaricar a los policías, que eso tengo yo ahí preparada la querella, de prevaricar porque les ordenó que impusieran denuncias en el estado de alarma por desobediencia conforme a la ley de seguridad ciudadana, sabiendo que esto no se podía hacer, porque la gente no desobedecía, no había un régimen sancionador específico. Yo esto ya lo denuncié en su día, sabéis que quisieron inhabilitarme como abogado por decir esto en su día, pero no me inhabilitaron al final, porque gané yo aquel expediente que se me abrió. Bueno, pues Marlaska prevaricó, porque lo que dijo a la policía es que tenían que denunciar por desobediencia, por desobediencia conforme a la ley de seguridad ciudadana, y no había desobediencia, por cierto, una ley que él decía que iba a derogar, la ley Mordaza, también el PSOE decía que le iba a derogar, ahí está, para poner como se pusieron un millón de denuncias totalmente ilegales durante el estado de alarma. Volviendo a todo esto, todos ellos se tienen que enfrentar a muchísimos delitos que se han cometido, y también en la contratación del estado. Yo tengo puesta una querella también contra el gobierno por el escándalo de la contratación con MJ Steves, bueno, ya lo sabéis si seguís mi canal, ¿no? Bueno, pues todo esto lo va a juzgar el Tribunal Supremo, por tanto hay que tener controlado el Tribunal Supremo por los políticos para que de este modo no les condenen, porque si les condenan obviamente se enfrentan a penas de cáncer. Fijaos, fijaos lo que supone esto, supone que los partidos políticos controlan a la cúpula judicial, se ponen aforamientos y evitan su condena a través de esta corrupción institucionalizada que está ya en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es tremendo. Los partidos políticos, y lo digo siempre y lo repetiré, sobran, son el cáncer de la democracia, son lo que evita que haya una democracia real en España, son lo contrario a la democracia. Nos tiene que entrar en la cabeza que sobran los partidos políticos y los políticos. Y fijaos que esto ocurre exactamente igual con el Tribunal Constitucional, como también lo quieren controlar para que de este modo las sentencias que se dicten sean favorables o no al partido político de turno o al político de turno o a la ideología de turno. Esto funciona exactamente igual porque también controlan o quieren controlar el Tribunal Constitucional. Fijaos que España es, vamos, decir que esto es una democracia o un Estado de Derecho o que es separación de poderes. Es de risa, es de risa. ¿Dónde está la separación de poderes con un gobierno que está gobernando un Ejecutivo a golpe de decretazo? ¿Dónde está cuando quieren controlar la cúpula del Poder Judicial? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está esa separación de poderes? ¿Cuándo la habéis visto vosotros? Yo no la he visto por ninguna parte, ni tampoco ese Estado de Derecho, ni la igualdad ante la ley de todos nosotros, cuando a ellos les juzgan órganos específicos cuyos jueces han nombrado ellos mismos. Esto es un escándalo, esto es un escándalo brutal, pero la gente se lo traga, nadie pone en cuestión el sistema. Y el sistema es corrupto desde el momento en el cual los partidos políticos controlan absolutamente todo en este país. Sobran, son el cáncer de la democracia, que nos entre en la cabeza. Las ideas que yo tengo están en el movimiento de regeneración política de España. Las podéis ver, es una asociación, asociación, y que simplemente ahora mismo lo que pretende es trasladar estas ideas a la gente, estas ideas que no te dicen en ningún sitio, como el hecho de que sobran los partidos políticos, de que sobran los políticos, de que no hay democracia en España, de que no hay Estado de Derecho y de que no hay separación de poderes. Bueno, compañeros, uníos al canal si os gusta mi contenido, pasad por Telegram para saber más cosas, suscribíos si no estáis suscritos y por supuesto dadme un like, por favor, ya que os agradece mucho que me deis un like, un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí.